Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Este es el cuarto vídeo que estoy haciendo de Napoleón contra Europa y estamos en la quinta ronda, le toca al jugador francés. Recordar que al final del vídeo anterior pues terminamos con una activación de campaña, una carta de campaña muy buena que tiene el jugador de la coalición y eso permitió que Kutuzov protegiera a Mack. Mack recuperó su estatus, que estaba desmoralizado y luego aquí tuvimos una batalla muy apurada en la que finalmente Carlos quedó derrotado y ahora mismo está desmoralizado. Dabu ha quedado aquí pues con un cuerpo reducido, pero ahora le toca al jugador francés que seguramente hará una activación masiva para corregir la situación. Bien, quiero aprovechar para comentar una cosa antes de seguir. Hay una regla general, creo que esto ya más o menos lo hemos ido viendo a lo largo del gameplay, pero vamos a recalcarlo, y es que cuando tenemos varias fuerzas que están compartiendo la misma zona, el juego te dice que tienen que acabar esa activación agrupadas. Por ejemplo, si Marmón se moviera hacia donde está Dabu, como aquí con Dabu no tenemos ninguna ficha de ejército y Marmón tampoco tiene ninguna ficha de ejército, son cuerpos sueltos, entonces al final de la activación, si estas dos fuerzas permanecieran en la misma zona, tendrían que agruparse y estarían todas ellas bajo mando del líder que tuviera mejor antigüedad. En este caso Dabu tiene un 6 de antigüedad, mientras que Marmón tiene un 11, así que Marmón se iría a la reserva y todas estas fuerzas quedarían bajo mando de Dabu, siempre y cuando tuviera la capacidad para poder liderarlas a todas ellas, porque Dabu tiene 6 de capacidad de mando. Entonces, si al final lo que queréis hacer es agrupar, pues tener presente siempre cuál va a ser el líder que finalmente va a liderar esas fuerzas, y si va a tener capacidad para poder liderarlas a todas, porque entonces a lo mejor os interesa dejar algún cuerpo o alguna fuerza detrás para no ir con todas. Entonces, aquí ¿por qué no ha ocurrido? Pues no ha ocurrido porque no es lo mismo una fuerza suelta, cuerpos como por ejemplo tiene aquí Carlos, Dabu, Marmón, que no el hecho de tener una ficha de ejército, que es lo que está ocurriendo aquí por ejemplo con Mack y con Kutuzov. Cuando tenemos ejércitos que están en la misma zona, ahora sí aquí cada uno respeta la ficha de ejército, cada uno es responsable de su ficha de ejército. Entonces, lo que vamos a hacer es activar a Marmón y vamos a activar a Napoleón. Esto requiere jugar al menos una carta que tenga valor 3 y por suerte el jugador francés tiene esa carta. Esta carta tiene un texto que la verdad es que estaba pensando en utilizarla por el texto, porque obliga a que el jugador de la coalición tenga que desplegar una flota británica o una flota aliada en la caja de guerras extranjeras. Es decir, con esta carta lo que hacemos es sacar una flota de la coalición y que tenga que enviarla a la caja de guerras extranjeras, que es esta caja de aquí. Siempre que activamos una fuerza hay que comprobar que esté suministrada. Entonces ya os expliqué en el vídeo anterior cómo funcionaba el suministro. Tenemos que obtener dos puntos de movimiento hacia fortalezas, entonces ir encadenando dos puntos de movimiento hasta fortalezas controladas, hasta llegar a una fortaleza de territorio nacional. Entonces aquí, por ejemplo, lo estamos cumpliendo sin problemas. Aquí sería 1-2, 1-2, 1... Todas estas fuerzas francesas están suministradas. Es por eso que aquí Carlos intentó capturar Salzburgo para cortar la logística de Napoleón. Bien, estamos suministrados, no hay problema. Bien, pues vamos allá. Vamos a empezar activando a Marmón. Entonces Marmón tiene un ejército donde hay una serie de fuerzas que tienen poquitos puntos de movimiento, tienen tres. Entonces como al final tenemos que ir al ritmo de las más lentas, tendríamos solo tres puntos de movimiento, pero como estamos en un turno de mal tiempo, solo tenemos dos. Entonces vamos a declarar que hacemos un punto de marcha forzada. Vamos a entrar aquí, esto sería un punto, y ahora el jugador austríaco tiene que decir si quiere evadir o no. Y decide quedarse, decide plantar cara, para así evitar que Marmón pueda seguir empujando. Vamos a ver si aquí conseguimos algo. Pensad que esta es una batalla pequeñita, porque aquí hay cinco puntos de fuerza, y aquí hay dos, son siete. Estaríamos hablando de una escaramuza, así que las pajas no deberían ser excesivas. Puesto que Marmón ha declarado que quiere hacer un punto de marcha forzada, esto nos obliga a lanzar por desgaste antes de resolver el combate. La fuerza de Marmón consta de cinco pasos, así que lanzaremos en esta columna. Tenemos un más uno por marcha forzada, y luego resulta que las fuerzas no están compuestas exclusivamente por franceses, porque ya habéis visto que tenemos aquí como varios aliados que no son franceses, así que no disponemos de ese bonus de menos dos. Pero sí que disponemos de este, que es que la fuerza compuesta por al menos el 50% de pasos franceses, sí. Así que tenemos al menos este menos uno, que compensará el hecho de la marcha forzada. De manera que ahora al lanzar aquí, lo único que nos perjudicaría sería de cuatro para arriba. Pues he lanzado los dados, ha salido un cinco, entonces un cinco obliga a tener que volver a lanzar el dado, para ver si finalmente perdemos un paso, y lo he hecho, y ha salido un dos. Así que por suerte aquí no perdemos ningún paso, y ahora podemos empezar el combate. Bien, Marmón va con cinco puntos de fuerza, y el jugador austriaco va con dos. Así que en proporciones hay un dos contra uno, siempre hay que redondear a favor del defensor. Así que de momento aquí tendríamos un más uno por tamaño de fuerza. Si miramos estadísticas a nivel defensivas y a nivel ofensivas, podéis ver que el austriaco, con Jan, tiene uno de rating defensivo, y Marmón tiene uno de rating ofensivo. Así que ajustamos las diferencias. No tenemos caballería. El terreno no juega ningún papel, porque Marmón ha entrado aquí por terreno llano. Si hubiéramos entrado a esta zona, o cruzando montañas, pues entonces sí que aquí habría una ventaja defensiva, pero lo hemos hecho por un terreno llano. Así que defensivamente Jan no tiene ninguna ventaja. No hay caballería. Y lo que vamos a hacer es, el jugador francés va a utilizar este cuerpo de élite, que está ya reducido, para obtener un basculador adicional por calidad. Es evidente que aquí no hay fuerzas subordinadas, y aquí la única cuestión es ver si alguno de los jugadores quiere jugar alguna carta de combate. Pero las cartas que tienen ambos jugadores no les permite hacer demasiadas cosas. Así que vamos a quedarnos con este tres contra uno. En cuanto a modificadores. Y lo dicho, aquí estamos combatiendo en una escaramuza. Entonces cuando jugamos una escaramuza, quien salga derrotado no deberá pasar un chequeo de moral. No tiene que hacer un chequeo de moral. Solo se hace chequeo de moral cuando hay una batalla menor o mayor. Representa que aquí, por muchas bajas que haya, es una batalla poco significativa y no tiene impacto sobre la moral del ejército. Pues tiradas muy flojas para ambos jugadores. Ha salido un seis para el francés, que tiene un modificador bueno de más tres, así que al final sería un nueve. Fijaros que no vamos a provocar ninguna baja, pero este más asegura que en caso de que saquemos también un cero por parte del otro jugador, este más rompería el empate. Aquí además el jugador de la coalición ha sacado un cinco, que al final sería un seis, y justamente es lo que ha ocurrido. Este es un cero. Aquí también ha salido un cero. Pero este cero con un más implica que en este caso de empate quien gana es el francés. Si el jugador francés hubiera sacado un resultado también de cero, como ambos habrían sacado idénticamente lo mismo, pues entonces quien gana es el defensor. Es decir, habría ganado el austríaco. Bien, aquí, gracias a ese modificador al final, nos ha ido de coña. Jean tiene que retirarse. Y lo tenemos que hacer siempre como prioridad hacia una provincia que esté controlada por el propio jugador. Y que esté exenta de topas enemigas. Así que aquí no es el caso. Sería Venecia. Así que este ejército se retira. Y no hay que hacer, repito, chequeo de moral de ejército, porque esta es una escaramuza y no tiene mayor impacto. Ahora bien, podéis comprobar que esta retirada se ha realizado por montaña y se ha hecho sin paso. Si tenemos que retirarnos por derrota a través de un río sin utilizar un puente, o a través de montaña sin utilizar un paso, esto, como es lógico, tiene una penalización sobre el bando que queda derrotado. Y en este caso es la pérdida de un paso. Aquí vale la pena recalcar que Jean, perfectamente, cuando estaba aquí en Tirol, en vez de presentar batalla, podría haber dicho que quería meterse en el interior de la fortaleza de Innsbruck. Entonces, eso permite como una evasión automática. Si tenemos una fortaleza y decidimos meternos en el interior, es como evadirse, pero en vez de evadirse a una región adyacente, tener que sacar una tirada de 5 más, recordad que para hacer la evasión requiere hacer una tirada, si lo hacemos la retirada en dirección a la fortaleza que está en la propia zona que estamos defendiendo, eso es una evasión automática y nos meteríamos en el interior. Entonces, ahí si queremos eliminar a esas fuerzas, deberíamos plantar un asedio y, bueno, ya habéis visto que el asedio te obliga a lanzar aquí y en el caso de que, por ejemplo, consideramos un resultado de brecha, pues Jean y sus fuerzas quedarían destruidas. Si, en cambio, conseguimos un resultado de honores en el asedio, Jean y esa fuerza se rendirían, pero no quedarían destruidas. Digamos que vendrían como topas de refuerzo en el entreturno. Aquí ha decidido presentar batalla. Como ha presentado batalla, no se ha metido en el interior de la fortaleza y a la hora de retirarse no puede retirarse al interior de la fortaleza, porque para poder meternos dentro es necesario evadir. Tenemos que haber hecho una evasión automática y decir que me quiero meter en el interior de la instalación. Bien, aquí Jean ha decidido presentar batalla, pero que sepáis que también tenemos esa posibilidad, la de meternos en el interior de la fortaleza. Cuando ganamos una batalla en una provincia derrotando a un ejército enemigo y tenemos una fortaleza, el juego te da gratis un intento de asedio. Simplemente por el hecho de entrar aquí y haber derrotado a Jean ya nos permite colocarnos este marcador, pero no permite hacer un lanzamiento en la tabla de asedio. Pero como hemos derrotado a un ejército enemigo, aunque sea un ejército muy pequeñito, a fuerza de únicamente un cuerpo, el juego te permite hacer un intento de asedio gratis. Así que vamos allá. Para este intento de asedio únicamente tenemos un más uno por el valor de liderazgo de Marmón. No tenemos ficha de ejército, que nos daría otro más uno. No tenemos ingenieros. Aquí simplemente son unas fuerzas, son unos cuerpos. No tenemos ficha de ejército. Entonces, claro, si queremos intentar capturar esta fortaleza, que es de nivel uno, pues hace falta sacar un cinco más. Con un cinco más el más uno de Marmón permitiría capturar la fortaleza. Ha salido un dos, así que no lo conseguimos, pero repito que esto es algo gratis, así que valía la pena probarlo. Bien, hasta aquí hemos gastado un punto. Recordad que Marmón ha declarado que hacía un punto de marcha forzada. La tirada de desgaste ya la hemos tirado, o sea que no hay que lanzar más ahora por desgaste. Lo hemos hecho antes de entrar en combate. Todavía nos quedan dos puntos de movimiento. Mi idea era mover las fuerzas hacia Salburro y mirar de fusionarnos con Dabu. Pero, ¿qué pasa? Que no podemos movernos si detrás tenemos una fortaleza que está no capturada, porque la fortaleza, digamos, nos obliga a tener que quedarnos aquí, en esta zona. Entonces, la única forma de poder moverme con Marmón y fusionarme con Dabu sería volver para atrás y no seguir asediando, o bien dejar una pequeña fuerza suficiente como para mantener el asedio y eso permitiría al resto de fuerzas seguir hacia adelante. Lo que pasa es que en este juego nunca podemos dejar más de un cuerpo en una provincia solo sin líder. O sea, por ejemplo, yo no puedo decir que para mantener el asedio voy a dejar estos dos cuerpos. Recordad que para mantener un asedio necesitas al menos el doble de fuerzas que el valor de la fortaleza. En este caso, la fortaleza es de valor 1, así que el doble de fuerzas sería, por ejemplo, esta situación. Tendríamos ahí la capacidad para mantener el asedio. Pero es que nunca podemos dejar dos cuerpos, aunque estén reducidos, en una zona. Como mucho podemos dejar un cuerpo. Entonces, si tenemos que dejar a alguien para mantener el asedio, tiene que ser esta fuerza de élite y es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a dejar esta fuerza para mantener el asedio y validar que ahora el resto de fuerzas con Marmón pueden continuar y fusionarse con Dabu. Entrar aquí costaría un punto, más uno por el paso de montaña serían dos. Yo había declarado un punto de marcha forzada. Suficiente para entrar. Y ahora aquí va a ocurrir eso que os comentaba antes. Cuando acaba una activación, no puede ser que tengamos varias fuerzas que estén separadas. Tenemos que fusionarlas. Aquí, como Dabu es un líder que tiene más antigüedad que Marmón, significa que ahora esas fuerzas van a quedar integradas con Dabu y Marmón va a la reserva. Con esto habríamos terminado la activación de Marmón y ahora vamos a activar a Napoleón. Napoleón tiene ahora un ejército con cuatro puntos de movimiento, pero como hay mal tiempo, en esta ronda tenemos tres puntos. Entonces, con tres puntos, pues podríamos hacer, por ejemplo, uno y luego, teóricamente, dos y entrar en combate. Eso nos quedaría con un punto más, por ejemplo, para entrar en Praga. Pero entrar en Praga no sería suficiente. Deberíamos gastar un punto más para controlar la zona. Así que al menos necesitaría cuatro puntos. Ahora bien, si entro por aquí, hay una fortaleza y si quiero continuar, debería hacer lo mismo que he hecho aquí. Dejar algún cuerpo para asediar. Porque, digamos, la fortaleza te obliga a que no puedas continuar moviéndote, salir de la zona, a no ser que dejes alguna fuerza que permita asediar esa fortaleza para asegurarte, digamos, de alguna forma la retaguardia. Luego hay que tener en cuenta que, como no tenemos reconstruida la fortaleza de Viena, el suministro viene de Salzburgo. Entonces, si entablamos un combate, tenemos que tener en cuenta los puntos de movimiento que tendríamos hasta la fortaleza más cercana, que sería la de Salzburgo. Si entramos, por ejemplo, en Praga, podemos trazar un punto de movimiento aquí y un segundo punto hasta Salzburgo, con lo cual tendríamos la ruta logística asegurada. ¿Veis que en estas zonas no hay absolutamente nada? Esto se dice que son territorios que aunque están dentro de territorio nacional austríaco, como no tienen capital, no tienen fortaleza, no tienen absolutamente nada, allí no hace falta controlar esos territorios. O sea, no hace falta gastar un punto de movimiento aquí para controlar. Solo hace falta controlar si tenemos, por ejemplo, pues esto, una ciudad, una capital, una fortaleza, algo que indique que esa provincia no está como, digamos, vacía. Esto se dice que son provincias que están abiertas a todos los jugadores. Lo mismo aquí, por ejemplo, fijaros. También ocurre, por ejemplo, en esta provincia de aquí. Si Sansir quisiera ir hacia Roma, esta región, fijaros que no hay absolutamente nada, más allá de esa banderita para indicar que los estados papales son aliados de Austria-Hungría. Entonces aquí Sansir podría avanzar sin necesidad de tener que controlar ese territorio. Digamos, es un territorio abierto a todo el mundo. Entonces ahí el suministro puede fluir, no hace falta colocar un control marcador conforme está controlado por el jugador francés. Bien, lo dicho, lo que vamos a hacer es declarar que como solo tengo tres puntos y quiero al menos tener cinco, vamos a declarar dos puntos de marcha forzada. Podemos intentar reconstruir la fortaleza de Viena, que, hombre, no estaría mal, pero no, no lo vamos a hacer. Entonces Napoleón se va a mover cinco puntos, el primero va a ser moverse aquí, uno, y podríamos coger tropas de Dabu, pero quiero que Dabu se quede aquí con las fuerzas que tiene. Aquí serían dos, podríamos hacer tres, cuatro, pero lo que vamos a hacer aquí es, ahora sí, entrar y combatir. Ahora se podría dar la situación de que Cutuzo y FIMAC decidieran evadir, pero cada uno de ellos tendría que hacer su propia tirada, cada ejército de forma individual lanzaría para ver si se evade o no, o sea, no habría que hacer una única tirada, no, cada ejército lanzaría para ver si evade. Entonces, claro, esto haría que fuera un tanto inútil esa acción que hicimos de agrupar estas fuerzas, porque puede ser que uno evada, el otro no lo haga, entonces no tendría mucho sentido. En todo caso, Napoleón tiene esta carta, que es Turning Movement. Claro, esto no lo sabe, no lo debería saber el otro jugador, pero esta carta permite que después de que se haya anunciado un intento de evasión, el jugador francés puede jugar esta carta, o sea, no hay que jugarla antes de que el jugador de la coalición tome la decisión. Entonces, vamos a suponer que el jugador de la coalición declara que Kutuzov se quiere retirar y que Mac también. Bien, pues entonces ahí Napoleón cogería y diría, muy bien, voy a jugar esta carta para modificar en menos tres la evasión de una fuerza enemiga. En este caso, decidiría que quiero evitar que Mac huya para así derrotarlo y tener la condición ya para poder capturar a Austria. Esto haría imposible, impracticable que Mac pudiera evadirse. Bueno, pues va a haber combate, así que ahora vamos a tener que lanzar por desgaste porque Napoleón ha decidido gastar dos puntos de marcha y antes del combate hay que lanzar para ver qué ocurre. Entonces, claro, las fuerzas de Napoleón en total son nueve pasos. Nueve pasos, pues hombre, hay bastantes posibilidades dependiendo de los modificadores de sufrir pues una o dos bajas y esto pues puede condicionar un poco. Entonces tendríamos un más dos, pero como la fuerza está compuesta exclusivamente de topas francesas, pues tendríamos también un menos dos, así que al final iríamos a ceros. Entonces existe aquí la posibilidad y es lo que va a hacer el francés de utilizar el carro de suministros que tiene la gran arma para reducir en otro menos dos el modificador de desgaste. Así que al final vamos a hacer una tirada y tendremos un menos dos a la tirada. Pues ha salido un seis, una tirada un tanto desafortunada, estamos tirando aquí la columna de nueve, entonces seis sería la pérdida de un paso, posiblemente de otro, pero como tenemos un menos dos por el carro de suministro pues al final tenemos un cuatro, esto significa que solo perdemos un paso. Bueno, lo que vamos a hacer es reducir, tenemos muchos cuerpos de élite, de hecho no tenemos ninguno regular, vamos a reducir uno de estos cuerpos de élite para asumir esa pérdida. Bueno, pues vamos al combate, resulta que Napoleón solo lleva ahora ocho factores de combate porque ha perdido uno por desgaste y resulta que la coalición tiene unos once puntos de fuerza, así que atención porque aquí sería redondeando a favor del defensor un uno contra dos. Fijaros que aquí hay un error en la tabla, aquí pone uno contra tres y uno contra tres, esto es uno contra dos, uno contra tres, aquí hay un error. Bien, pues esto sería un menos uno para Napoleón, entonces lo siguiente que miramos es el terreno, hemos entrado por terreno llano, aquí no hay nada que a nivel defensivo permita tener ventaja al jugador de la coalición, entonces vamos a mirar el valor de combate del general al mando, aquí Napoleón tiene un tres en ataque, así que esto es una ventaja enorme y qué rating defensivo vamos a utilizar porque aquí tenemos dos ejércitos, bien, cuando tenemos dos ejércitos el jugador de la coalición puede escoger el líder que considere más oportuno, como es lógico aquí vamos a utilizar a Kutuzov, entonces Kutuzov tiene dos en defensa, vamos a utilizar al mejor líder, este tres lo vamos a modificar a dos porque tal como os he dicho tenemos una proporción de uno contra dos y eso es un menos uno, entonces en subordinados Napoleón va a utilizar a Sul, Sul tiene dos de ataque, así que este modificador aumentará a cuatro y qué tenemos con Kutuzov y con Mack, bueno, pues resulta que tanto Ferdinand que es uno de los subordinados, pensar que aquí podemos utilizar ahora un subordinado cualquiera ya sea del ejército ruso o del ejército de la coalición, resulta que tanto Buxodin como Ferdinand tienen cero, así que ninguno de estos subordinados es suficientemente bueno como para ofrecer nada, de manera que desistimos de utilizar aquí ningún subordinado, no tendría ningún sentido, recordad que los subordinados que participan tienen que lanzar luego un dado para ver si quedan heridos, ¿quién tiene superioridad de caballería? Pues Napoleón porque aunque estamos ahora con dos ejércitos el ruso no tiene nada de caballería y el austríaco sí que tiene un punto de caballería pero es que Napoleón tiene más, así que esto le permite tener un modificador más, entonces aquí ahora ambos ejércitos tienen que decidir si quieren utilizar una unidad que lidere el ataque, una unidad de élite, entonces aquí es el momento de utilizar a la guardia, de manera que Napoleón va a utilizar el paso reducido de la guardia que tiene dos estrellas y esto le permite tener un modificador por cada una de las estrellas, así que vamos a tener un modificador de más siete y la coalición pues no tiene el austríaco tropas de élite pero el ruso sí, entonces podemos aquí utilizar o tropas austríacos o tropas rusas que tengan esa capacidad, entonces aquí el ruso va a utilizar un cuerpo de élite para obtener un modificador por estrellita. Pues ya estamos, entonces no vamos a jugar ninguna carta de combate porque ambos jugadores aunque tienen alguna carta de combate no es precisamente para modificar, no sirven para modificar estas tiradas, así que lo que vamos a hacer ahora es teniendo en cuenta que la coalición tiene once pasos y el francés tiene ocho, bueno, estamos en esta situación de aquí, estamos en una batalla menor. Pues aquí veis las tiradas, no demasiado afortunadas, entonces el francés al final este más siete le va a venir de coña, es un seis más siete es un trece y un trece implica tres bajas para el jugador de la coalición y el jugador de la coalición ha sacado un siete más tres es un diez y un diez son dos bajas, o sea que bueno, no ha habido tanta disparidad de bajas como era de esperar, así que ¿cómo sufrimos esas bajas? Bien, el francés tiene que perder dos pasos y uno de ellos tiene que venir de la unidad que ha sido la utilizada para representar, para liderar el combate, así que la guardia queda eliminada y luego lo que vamos a hacer es eliminar un cuerpo de élite que es el cuerpo de élite que hemos desgastado en la tirada de desgaste. Con esto perdemos estos dos pasos y el jugador ruso tiene que perder tres y uno de ellos tiene que venir de la unidad que ha utilizado para representar, para liderar, perdón, el combate. ¿Cómo aplicamos las otras dos bajas? Bien, aquí es una cuestión de ver cuál es la moral del ejército, pero de forma conjunta, es decir, de los dos ejércitos. El jugador austríaco tiene un ejército con moral tres, pero el jugador ruso tiene unidades de valor cuatro de moral e incluso una de cinco. Entonces, fijaros, la moral del ejército ruso es superior a la del jugador austríaco. Entonces, aquí, como tenemos un empate, porque al menos tenemos tres unidades con valor cuatro y aquí también tenemos tres unidades con valor tres, esto significa que aquí el jugador de la coalición puede escoger si la moral es de cuatro o es de tres, la combinada. Esto es importante porque no sólo para la tirada que vamos a hacer para ver si la retirada es dramática y provoca una desmoralización del ejército, sino que además tiene que servir para saber quién tiene que asumir más bajas o cómo hay que repartir las bajas que tenemos que ahora que asumir, esas dos bajas que todavía nos queda por aplicar. Entonces, el jugador de la coalición declara que la moral del ejército va a ser de cuatro, es decir, vamos a tirar de los rusos. De manera que el 50% de las bajas que suframos, que quedan por aplicar, tiene que venir de las unidades que tienen más moral. Así que no podemos cargar sobre los austríacos las dos bajas, tenemos que al menos cargar, sí, una sobre estas fuerzas, pero el otro paso tiene que ser al menos el 50% de lo que queda del ejército que tiene más moral. Bien, pues vamos a quitar este paso y el otro paso tenemos que hacerlo de una fuerza rusa y pues mirad, lo vamos a hacer de este cuerpo de aquí que es regular. Vale, pues así es como aplicamos las bajas y ahora tenemos que chequear para ver qué efecto tiene esto sobre la moral del ejército y esta tirada os acabo de decir que como vamos a utilizar la moral de los rusos que es una moral más alta pues significa que la moral base de todo el ejército de la coalición va a ser de va a ser de 4. Ahora bien, esto se me ha modificado positivamente por el valor táctico defensivo porque hemos estado defendiendo de Kutuzov porque además ha sido el líder que ha ejercido el mando en este combate de ejércitos combinados. Así que este más 2 va a hacer que la moral del ejército sea de 6 y esto se me ha modificado por la diferencia de bajas que ha habido como ha habido solo una de diferencia porque hemos provocado 3 como francés y el jugador de la coalición ha provocado 2 pues al final ese 6 de moral cae a 5. Solo con un 6 fallaríamos en la tirada de chequeo de moral. Ha salido un 3 pues perfecto esto significa que no hay ruptura de moral que no hay desmoralización y el ejército de Maki y el ejército de Kutuzov se retiran a esta zona pero no quedan desmoralizados. Vamos a lanzar por Sul para ver si le ocurre algo. Tenemos que lanzar un dado para ver si queda herido si sale un 6 quedaré herido y tendrá que volver a la reserva. Ha salido un 1 así que nada no le ocurre nada así que Sul sigue estando con la gran arma. Y como el jugador austríaco el jugador ruso no ha utilizado ningún subordinado pues no tenemos que lanzar por ninguno de ellos. Decide ir a Praga así que como aquí habíamos gastado 1, 2, 3 había declarado dos puntos de marcha todavía nos quedan dos puntos lo que hacemos es un punto aquí más uno para controlar y ya controlamos las dos key zones que nos da validez para asegurar la derrota de los austríacos. Y con esto terminamos la activación del francés que como veis pues bueno no estamos teniendo demasiada suerte aquí la presencia de Kutuzov ha reforzado mucho las posibilidades que hubiera tenido Reales Mac de sobrevivir a este combate. Vale pues vamos ahora con los rusos y con los austríacos vamos a la quinta ronda y hay mal tiempo y claro aquí ahora se abre la posibilidad de intentar cortar la logística de Napoleón si cortamos aquí esta zona haremos que la presencia de Napoleón aquí controlando Praga sea insuficiente porque desde aquí no podemos trazar dos puntos de suministro hacia una fortaleza amiga fijaros que si queremos cruzar la montaña ya solo cruzar la montaña cuesta dos puntos o sea que como nada es que no es posible ni siquiera trazar suministro hasta las regiones adyacentes hasta esta región de aquí tenemos que hacerlo a través de esta zona entonces claro si queremos hacer una activación tenemos que activar e ir a por todas tener que ir a por Viena o cortar la logística de Napoleón o atacar al propio Napoleón ahora bien aquí es cuando tiene el problema el jugador de la coalición porque si lo que queremos hacer es activar a estas fuerzas a la vez no hay que activar a Kutuzov y a Mac porque claro esto requeriría cinco puntos de activación no existen cartas de ese tipo entonces cuando tenemos esta situación y lo que queremos hacer es una activación de varios ejércitos el juego te dice que escojas un líder y ese líder tiene que incrementar en uno su activación para representar que ahora le cuesta más no solo activar su propio ejército sino también ser el líder del otro ejército entonces claro si queremos activar a Kutuzov tendríamos que utilizar una carta de valor 2 pero como tiene un coste incrementado porque tendríamos que movernos de forma agrupada tendríamos un coste al final de 3 y no tenemos 3 puntos aquí en estas cartas si en alguna de las rondas anteriores hubiéramos jugado alguna carta que nos hubiera permitido acumular algún punto ahora podríamos hacerlo ahí veis la importancia de vez en cuando de guardar algún punto para poder invertirlo más adelante porque ahora el problema es que si queremos activar a Kutuzov pues lo vamos a tener que hacer de forma independiente si queremos activar a Carlos el problema es que Carlos tiene fuerzas que tienen 3 puntos de movimiento pero como tenemos mal tiempo solo serían 2 puntos de movimiento entonces si queremos activar a Carlos para quitarnos el marcador de desmoralización recordar que esto requiere gastar 2 puntos de movimiento que serían los únicos 2 puntos que tendría disponibles Carlos así que lo único que nos permitiría activar a Carlos es hacer un rally ¿lo conseguimos? bien, pero ya no podíamos movernos porque recordar que un ejército que está desmoralizado no puede hacer marcha forzada o sea que yo no puedo decir aquí ahora que quiero gastar más puntos de marcha forzada para así en el caso de que me quite el marcador luego poder moverme no, no lo puedo hacer vamos a activarse vamos a activar al amigo Carlos vamos a jugar esta carta que tenemos en la mano de valor 2 y con esto pues repito no vamos a hacer el rally sino que simplemente vamos a movernos y entrar aquí pero al hacer eso Dabu va a intentar interceptar requiere tener un general que lo tenemos y el prerequisito es jugar una carta que permita activar a Dabu entonces el jugador francés tiene dos cartas de valor 2 entonces ambas son muy interesantes pero dada las circunstancias aquí lo que vamos a hacer es jugar esta por valor 2 que es superior a Dabu pero esto valida el que podamos intentar interceptar ahora bien hay que lanzar un dado un 5 o más no tenemos superioridad de caballería pero sí que es cierto que la iniciativa de Dabu es mejor que la de Carlos así que tenemos un más uno y no estamos cruzando terreno difícil porque aquí es terreno llano así que bueno como Dabu tiene uno de iniciativa y Carlos tiene dos pues solo tenemos un más uno de manera que iremos a cuatro en la tirada y atención porque ha salido un uno bien pues esto significa que Dabu ha gastado la carta sin conseguir hacer esa interceptación la carta la pagamos pero Carlos entra aquí sería un punto fijaros que Carlos no ha declarado marcha forzada porque no lo puede hacer solo tiene un punto más que lo va a utilizar para controlar quitar el marcador de control y con esto recuperamos Viena podemos gastar incluso el carro de suministros y es lo que vamos a hacer para recuperar la fortaleza de Viena así que quitamos el marcador y quitamos el carro de suministros pues atención porque ahora aquí la cosa se le complica al francés entramos en la última ronda y esta ronda hay invierno entonces el invierno hace que las marchas forzadas la tirada de desgaste sea muy dura ahora aquí tenemos ahora un problema bastante gordo y es que no hemos derrotado a Mack y no tenemos controlado a Viena si Napoleón va por Viena damos pie a que Kutuzov y Mack luego puedan hacer una activación alguno de ellos bueno Kutuzov porque Mack no podría activarse ya que las cartas que tiene el jugador de la coalición solo permiten activar a Kutuzov entonces Kutuzov podría venir aquí y recuperar Viena y con esto Austria no caería así que las cosas aquí se han complicado muchísimo una cosa que podríamos hacer es puesto que el jugador francés solo le queda una carta y es posible que tengamos que jugar esta carta para interceptar o al menos tener la opción de interceptar pues lo que podemos hacer es declarar que hago una activación sin carta recordar que eso es una posibilidad podemos decir que no queremos jugar ninguna carta y que con eso el juego lo que hace es darte una activación un punto con esto podemos activar a Dabu o podemos activar a Napoleón vamos a ir con Dabu entonces gasto ese punto de activación que me da el juego por no utilizar ninguna carta declaro que quiero hacer una acción de un punto de activación y vamos a ir con Dabu entonces Dabu se va a activar a saco y ataca aquí a Carlos Carlos puede meterse en el interior de la fortaleza y eso sería una evasión automática pero claro daríamos la opción a que Dabu pudiera capturar o incluso destruir a todas las fuerzas asediadas entonces quizás sea mejor ofrecer resistencia pensar que aquí Dabu va con dos factores de combate tres cuatro factores mientras que Carlos también va con cuatro o sea que sería un uno contra uno decide ofrecer resistencia Carlos así que vamos allá pensar que Dabu no ha declarado no ha declarado en ningún momento marcha forzada entonces esto representa que como tenemos mal tiempo pues tenemos un punto menos que el movimiento del ejército el ejército francés sí que tiene algunas unidades con movimiento cuatro pero como las más lentas se mueven con tres tres menos uno serían dos puntos he gastado un punto solo tendría un punto para hacer un asedio aquí pero si consigo derrotar como francés a Carlos recordar que esto automáticamente te da un intento de asedio gratis así que al final podríamos llegar a tener dos intentos así que vamos allá bien pues vamos a combatir no va a haber lanzamiento de desgaste tanto Dabu como Carlos están suministrados porque ambos pueden trazar dos puntos de movimiento hacia alguna fortaleza amiga aquí Salzburgo luego conectar con Ulm etcétera así que vamos allá vamos al combate entonces Dabu no tiene ninguna penalización por terreno estamos atacando a través de terreno llano no hay ningún obstáculo geográfico que dificulte la situación entonces Dabu tiene un líder que va con dos en ataque y Carlos también tiene un dos en defensa en proporciones estamos en uno contra uno no tenemos subordinados ninguno no tenemos tampoco ventaja de caballería pero aquí sí que el jugador francés cuenta con una unidad de élite que es la que vamos a utilizar como representativa como líder del ataque que esto le va a dar un más uno a la tirada y luego resulta que el ejército de Carlos está desmoralizado así que su modificador cae en uno al final va a ser una batalla menor porque tenemos ocho factores de combate tenemos cuatro más cuatro ocho factores así que batalla menor aquí tenéis las tiradas muy buenas para ambos jugadores este más tres al final la diferencia de modificadores va a ayudar al francés porque serían nueve factores más tres son doce provocamos tres bajas al jugador austríaco o sea prácticamente eliminamos su ejército se va a quedar solo con un paso pero el resultado del jugador austríaco es un diez más uno es un once son dos pues sabemos que hemos derrotado a Carlos que se va a tener que escapar entonces ¿cómo asumimos las dos bajas del francés? primero tenemos que eliminar este cuerpo de élite porque es la unidad que hemos utilizado para obtener un bonus y luego tenemos que perder otro paso más y lo que vamos a hacer es perder un paso de tropas aliadas y el jugador austríaco ha perdido tres entonces tiene que eliminar un cuerpo y reducir otro y tiene que salir por patas entonces lo que hará seguramente Carlos es retirarse aquí así estamos cerca de Belégar y podríamos intentar atraer a Belégar para reforzar a Carlos una cosa que no os he comentado perdonar es que cuando la capital de una potencia mayor ha caído la moral del ejército la moral de las tropas de esa nación cae en uno entonces aquí cuando estudiamos la moral del ejército de Mac no era una moral de tres sino que era de dos pero como al final utilizamos la moral más alta y utilizamos la del ruso pues no pasa nada aquí no hubo chequeo de moral porque era una escaramuza y aquí no va a tener efecto porque Viena todavía no ha caído la fortaleza está ahora levantada así que no hay problema todavía Viena no está en manos del francés así que la moral va a seguir siendo de tres entonces tenemos que hacer ese chequeo de moral para comprobar qué ocurre entonces la diferencia de bajas ha sido de una a favor del francés tres bajas por dos del austríaco con lo cual esto significa que la moral del austríaco ahora es de dos pero tenemos a valor defensivo a Carlos que aumentaría a cuatro de moral si Viena hubiera caído sería tres de moral tendríamos uno menos bueno pues fijaros ha salido un seis teníamos que sacar un cuatro menos así que esto significa que como ya estaba desmoralizado vuelve a quedar desmoralizado el ejército queda destruido podríamos haber jugado esta carta que permitió tener dos puntos de moral adicional con lo cual al final habríamos ido a seis y este seis habría sido suficiente pero claro como tenemos aquí esta estrella dorada esto significa que jugar la carta por el evento implica que esta carta ya tendría que sacarse de la partida ya no podríamos volver a utilizarla yo creo que ahora no es el momento de utilizar esta carta así que bueno Carlos quedaría eliminado pero simplemente va a la reserva o sea queda eliminado para el resto de este turno luego en el entreturno podría volver a entrar bueno pues aquí la acción ha ido muy bien entonces recordar cuando ganamos una batalla automáticamente tenemos una posibilidad de asedio un intento de capturar gratis así que vamos allá que tenemos tenemos un más dos de Dabu tenemos las fuerzas suficientes para hacer ese asedio si por suerte nos quedan dos pasos que es el doble del nivel de esta fortaleza que es de uno así que podemos hacer ese asedio tenemos que sacar un seis o más y justamente el hecho de que Dabu tenga un más dos hace que este cuatro pase a ser un seis y el seis hace que automáticamente capturemos pues esta fortificación o sea que Viena vuelve a estar ahora controlada por el jugador francés de forma automática colocamos esto conforme ahora la fortificación no está operativa pero volvemos a controlar Viena bien pues vamos finalmente con la última acción que pueden emprender los jugadores de la coalición claro aquí o bien vamos a por Viena intentamos eliminar a Dabu o bien vamos a por Napoleón o bien nos colocamos aquí en el medio y cortamos la logística Napoleón de manera que no tendríamos controlada digamos esta provincia aunque la tenguéramos teóricamente controlada al no poder trazar logística pues Napoleón no podía derrotar a Austria y claro qué pasa que si queremos activar a alguien tiene que ser alguien que cueste dos puntos de activación y lo dicho si queremos activar a Kutuzov y a Mag utilizando a Kutuzov como referente Kutuzov tiene que incrementar en uno su nivel de activación serían tres no tenemos tres puntos bueno vamos allá vamos a activar a Kutuzov entonces decido jugar pues mirar vamos a jugar esta carta serían dos puntos de activación y vamos con Kutuzov Kutuzov declara dos puntos de marcha forzada entonces vamos a hacer tres puntos de movimiento cruzamos por montaña así evitamos que Napoleón nos pueda interceptar si nos movemos por Moravia y aquí ahora podemos movernos en esta dirección y aquí serían cuatro puntos de movimiento así pues va a haber un combate pero claro tenemos cuatro puntos de movimiento hechos con marcha forzada en invierno pasando por montaña o en fin entonces ¿qué pasa? que el ruso tiene cinco puntos de fuerza así que tenemos que lanzar aquí hemos hecho una marcha forzada gastando dos puntos hemos pasado por montaña sin hacerlo por un paso así que tenemos otro más uno ya tenemos un más tres y además lo estamos haciendo en invierno así que tenemos otro más dos ya tenemos un más cinco a la tirada no hemos pasado por ninguna zona pobre de este tipo o sea estamos pasando por zonas de color verde y eso sí la fuerza está compuesta exclusivamente por rusos así que al final será un más cuatro a la tirada pero claro es un más cuatro en esta columna de aquí así que corremos el riesgo de perder un paso casi seguro y posiblemente dos ha salido un tres más cuatro es un siete pues un siete significa que perdemos seguro un paso y tenemos que lanzar otro dado para ver si sale de cuatro a seis y perderíamos en ese caso otro paso más y mala pata pero sí ha salido un cinco así que perdemos dos pasos claro esto es lo que tiene moverse en invierno y en las circunstancias en las que lo estamos haciendo bueno pues esto implica que tenemos que perder dos pasos y bueno vamos a perder un paso de este cuerpo vamos a girar este vamos con tres pasos únicamente bueno pues vamos al combate entonces en el combate vamos a ver proporciones claro que pasa que aquí vamos con tres factores de combate y aquí vamos con dos entonces no da para hacer un dos contra uno es un uno contra uno así que no hay ventaja por proporciones de fuerzas en cuestiones de terreno estamos cruzando un puente y eso tiene ventajas defensivas un río con puente implica tener un menos uno que va a compensar el hecho de que tiene uno en ataque con Kutuzov así que al final aquí de momento iremos a ceros ahora bien Dabu tiene ventaja defensiva es bueno defendiendo tiene un tres en defensa no tenemos modificadores por caballería Kutuzov no tiene caballería no tenemos subordinados Dabu no porque estaba únicamente solo no tiene un marcador de ejército Kutuzov sí que tiene un subordinado y aquí en ataque sí que nos va a venir bien porque es un uno y aquí Dabu no tiene tropas de élite creo que no tiene una tropa francesa pero no es tropa de élite mientras que Kutuzov sí Kutuzov tiene todavía tropas de élite y decide utilizar este cuerpo para obtener un modificador de más uno por cada estrella que tenga esa ficha pues esto va a ser una escaramuza tenemos tres factores de ataque para el ruso y dos de defensa para el francés en total son cinco factores esto es una escaramuza pues mirad las tiradas muy buena la tirada para el francés es un once más tres es catorce catorce provoca una baja sobre el jugador ruso y el ruso ha llegado un seis más dos es un ocho no provoca ninguna baja así que esto es victoria para el jugador francés que salva los papeles y provoca una baja que tiene que venir de este cuerpo de élite que hemos utilizado para obtener el bonificador así que Kutuzov se tiene que volver por donde ha venido y ahora vamos a tener que lanzar para ver si le ocurre algo a Buxoden no ha salido un cinco con un seis quedaría herido lo que pasa que volvería a la reserva y como estamos ya al final del turno pues no pasaría nada porque enseguida volvería a estar operativo vale pues Buxoden vuelve a la caja victoria francesa y esto daría por terminado este turno ha sido muy dramático la verdad es que he jugado varias veces este año este turno y nunca había tenido tantos apuros o sea creo que ha venido muy bien para que veáis que no es tan fácil como pueda parecer que a veces Napoleón las cosas no le van bien yo creo que el problema lo tuvimos cuando hicimos esa primera persecución sobre el ejército de Mac y tuvimos una muy mala tirada porque normalmente en las tiradas de persecución de caballería por lo menos en las anteriores partidas que he jugado Mac quedaba destrozado o quedaba al menos muy 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 tocado muchísimo pero claro aquí hemos podido combinar a Kutuzov con Mac el problema es que el jugador de la coalición no ha tenido cartas para poder hacer una acción combinada o sea aquí se han dado varias circunstancias creo yo muy interesantes que han hecho que este turno pues haya sido creo yo muy intenso ha ido todo muy 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 apurado bueno pues estando así ahora tal como hemos acabado puesto que las dos key zones principales del austríaco que es Praga y Viena están controladas por el jugador francés y esas provincias pueden trazar suministro recordar que aquí esta provincia aunque no está con ningún marcador es una zona que está abierta a todos los jugadores pues aquí podemos trazar el suministro sin problema de manera que el jugador francés tiene logística controla las dos key zones y aunque no ha derrotado al ejército de Mac no lo ha eliminado o no lo ha dejado desmoralizado esto es suficiente requisito para que Austria se rinda de manera que ahora en el entreturno conseguiríamos que Austria bueno forzarle a tener que declarar una paz y a que pase a ser neutral entonces esa neutralidad al menos va a comprometer a los austríacos durante un año entonces en el siguiente vídeo lo que veremos será la fase diplomática la fase de construcción la de presupuesto veremos cómo funciona el tema de qué implica que Austria quede rendida qué es lo que hay que hacer con todas esas fuerzas incluso los rusos que estarían ahora en territorio neutral porque Austria va a pasar a ser neutral bueno todo esto le voy a dedicar un vídeo y así vemos cómo funciona el entreturno vemos el aspecto diplomático vemos cómo podemos constituir nuevas entidades políticas porque ahora vamos a poder aleccionarnos varias regiones de Austria bueno creo que esto va a ser muy interesante así que os animo al siguiente vídeo un saludo un saludo ¡Gracias!